Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Mi gente bonita, toda la comunidad hispana de Houston. Muchísimas gracias por estar viendo este show. Los invitamos a que nos acompañen aquí en el show de Talisman Motor City, el mejor dealer de autos usados de todo Houston. Y por supuesto, su amiga Dinora de León, muy bien acompañada con Pete y José, dos de los vendedores estrellas de este dealer, el mejor dealer de autos usados de todo Houston. Yo les invito a que nos acompañen, que se queden con nosotros, porque hemos traído unos súper especiales. Además de que Pete, bueno, también trae excelentes noticias, ¿verdad? Sí, aquí en Talisman Motor City, vivimos una gente hispana más de 18 años en el mismo lugar. Más de 18 años. Talisman Motor City ofrece la mayor selección de autos y camionetas usados de todo Houston con garantía y lo mejor, con flexibilidad en el enganche. Pero bueno, vamos a arrancar con lo que a usted le interesa, que son los automóviles. Y a continuación, bueno, usted ya está viendo aquí a nuestras espaldas este Chevy Malibu 2008, que me encanta y está espectacular, José. Sí, primeramente quiero decirle a toda la gente que cada vehículo que tenemos nosotros viene con una garantía de dos años, 24 mil millas. Aquí tenemos un Chevy Malibu, buen millaje, precioso por dentro, como lo pueden mirar. Venga, mírelo y seguro se lo voy a llevar a casa. Y además este auto es muy familiar, los pagos son súper accesibles. Recuerden que nosotros somos su propio banco. Usted viene hoy mismo y usted sale manejando porque el crédito es garantizado. Otras noticias, otras noticias, puras buenas, Pete. Aquí en el Talismán Motor City le ayudamos a la gente hispana con sus necesidades y entendemos lo que necesita. Perfecto. Además, vamos a cambiarle el aceite, como ya lo dijo José. Además, hablamos español, por supuesto. Y tenemos un gran programa que solamente Talismán Motor City le ofrece a usted. Así que quédese con nosotros y comuníquese al teléfono que está apareciendo en la pantalla. Amigos, y en Talismán Motor City su historial de crédito no importa. Nosotros somos su propio banco. ¿Verdad que sí, Pete? Sí, aquí todos tenemos el mismo banco. Aquí compra su mueble y aquí paga su mueble. Además, quiero que nos vuelvas a repetir, José, otra vez de este programa que acabamos de sacar de referir a un cliente. Claro que si viene usted para acá y se lleva un carro con nosotros, le estamos ofreciendo la oportunidad de que me refiera a 10 personas. Si vienen 10 personas, amistades, gente de la comunidad que usted conoce, y compran un carro, nosotros le entregamos el título. ¡Guau! Eso quiere decir que si yo en 6 meses que he estado dando pagos, refiero ya a 10 personas y ellos compran auto, pues bueno, inmediatamente me dan mi título y yo ya no pago más. Y además, bueno, este carro que tenemos a continuación está increíble. Platícanos de él. Estamos hablando de este 2009 Dodge Avenger. Como lo mire usted, tiene muy buen millaje, muy buenas condiciones, pasó a la inspección, venga a verlo, le va a gustar. Por supuesto, ábrenos ahora mismo. Estamos ubicados en el 59 Sur, entre el 8 y Pisonet. Y amigos, seguimos aquí desde Talisman Motor City, donde tenemos los mejores especiales. Somos su dealer de autos usados, el mejor, con más inventario de todo Houston. Y algo que les queremos comentar es que aquí en Talisman Motor City, le vamos a dar completamente gratis el cambio de aceite, no por dos años, como lo hacen en otros lugares. No, no, no. Hasta que usted termine de pagar su auto. Como lo escucha, si se tarda cuatro años en pagarlo, esos cuatro años usted va a recibir el cambio de aceite completamente gratis. Pero vamos a seguir con lo que le interesa a la gente, José, que son los automóviles. ¿Qué me vas a presentar a continuación? Mira, aquí atrás de nosotros tenemos a un Chrysler, es un 2007. Está en muy buenas condiciones, bajo millaje, bonita la piel. Venga a verlo, yo sé que les va a gustar. Definitivamente, porque acá hablamos español. Excelentes noticias. Sí, aquí estamos en el 59, en el medio de la Beltway 8 y el Pisonet. Claro, además tenemos 18 años de experiencia, nosotros somos su propio banco, el crédito es garantizado. Le garantizo que si usted viene hoy mismo, hoy mismo usted sale manejando. Quédese con nosotros, porque los mejores automóviles están por venir. Bueno, pues como ustedes ya acaban de ver, tenemos una gran variedad de autos y también tenemos camionetas, por supuesto. Por eso, a continuación, le guardamos esta Nissan para ver qué le parece. Pero bueno, voy a dejar a José, que es el experto, que nos platique más de ella. Claro que sí, venga a ver esta Nissan Xterra, es una 2007. Como la mire usted atrás, está en muy buenas condiciones. Tiene bajo millaje, venga a verla, le va a gustar. Claro, porque aquí todos nuestros carros además tienen garantía, eso es un descanso, todos tienen garantía de dos años o 24 mil millas. Además, también tenemos flexibilidad en el enganche. Quiere decir que si usted tiene nada más, 300 o 500 dólares o mil, lo que tenga, tráigaselo y aquí le aseguramos que estrena un auto hoy mismo. Pero Pete, Pete, más noticias. Más de 18 años con la ayudando a la gente hispana aquí en Houston. ¿Qué está esperando? Si usted quiere el mejor auto usado de todo Houston, vengan con nosotros. Estamos ubicados muy fácil, 59 Sur entre el 8 y Bisonet. Además, el teléfono está apareciendo en la pantalla. Comuníquese y quédese con nosotros, porque tenemos más carros aquí en Talisman Motor City. Y seguimos con las camionetas y ahora a continuación, José, ¿qué nos vas a presentar? A continuación, nosotros tenemos un 2007 Dodge Nitro. Está en muy buenas condiciones, venga a verlo. Es un vehículo que le va a dar buen millaje. Venga a verlo, yo sé que le va a gustar. Por supuesto que le va a gustar, porque aquí todos los autos son inspeccionados, todos los autos están garantizados. Además, usted no se preocupe si acaba de llegar a este país y no tiene licencia de Texas o no tiene seguro social. Aquí lo vamos a ayudar. Sabemos que usted es una persona trabajadora que vino a este país a echar para adelante. Así que no se preocupe. Aquí en Talisman Motor City el crédito es garantizado. Y Pete, que es mi super bra, también les tiene excelentes noticias. No nada más yo. Sí, aquí en Talisman Motor City todos los autos están listos para llevar para la casa. Exactamente, hoy mismo, ¿verdad? Todos los autos listos para llevárselos a dónde? A su casa. A su casa. Y limpios, también dice Pete, por supuesto. Ya sabes dónde estamos ubicados. El teléfono está apareciendo en la pantalla. Háblanos. Aquí nos vamos a quedar para mostrártelo. Mejor de este show. Mis amigos, seguimos por supuesto aquí, Dinora de León, con Pete y José. Les damos las gracias porque nos siguen acompañando y por estar viendo este show. Y hemos seleccionado para ustedes porque sabemos que es nuestra gente hispana bonita que mira estos programas, los mejores autos y camionetas. Así que a continuación les vamos a presentar esta que tenemos a mis espaldas. ¿Qué les parece? Es una bonita, este vehículo es un vehículo familiar. Es un 2008 Chevy Trailblazer. Está en muy buenas condiciones. Venga a verlo, se convencerá. Yo sé que va a querer llevarse a la casa. Definitivamente, si no quieren llevarse ese, se llevan otro porque tenemos una gran variedad de autos y camionetas usados en excelentes condiciones. ¿Qué otra noticia buena nos traes, Pete? Acuérdense, amigos, aquí nosotros en Tlaxman Motor City hacemos el banco. Aquí compra su mueble y aquí lo paga. Excelente, claro. Eso es bien importante. Usted viene, el crédito es garantizado. Hoy mismo sale manejando. Somos tu propio banco y queremos que usted se haga nuestro cliente de por vida. Estamos localizados en el 59 Sur, entre el 8 y Bisonet. En la comunidad hispana es muy fácil llegar. Además, el teléfono está apareciendo en la pantalla. Quédese con nosotros porque vienen los mejores automóviles. Mis amigos, aquí seguimos en el show de Tlaxman Motor City, donde traemos los mejores especiales y donde le queremos recordar que usted no necesita licencia de Texas ni seguro social. Aquí lo vamos a ayudar porque nosotros somos su banco. Venga hoy mismo y usted sale manejando. El crédito es garantizado. Lo único que tiene que hacer es escoger cuál de esos automóviles y esos camionetas que le estamos presentando es la que usted se va a llevar a casa. ¿Verdad, José? Claro que sí. Si ustedes miran atrás de mí, este carrito que tenemos es un 2005 Mazda Trivia. Ten muy buenas condiciones, pasó sus inspecciones y está listo para irse a casa. Venga a verlo. Claro. Además, recuerde que tiene dos años de garantía o 24,000 millas. Pero también Pete siempre trae buenas noticias, ¿verdad? Sí. Nosotros, como digo, estamos aquí en el 59 en el medio del Beltway 8 y el Bisonet por más de 18 años. Por más de 18 años. Eso quiere decir que somos un dealer de mucha confianza. Tenemos un gran inventario. Si el auto que usted está buscando no lo está viendo en este show, no se preocupe. Háblenos ahora mismo. El teléfono está apareciendo en la pantalla. Hable y nosotros le conseguimos el auto. Y ahora les queremos recordar que si usted compra un auto con nosotros aquí en Talisman Motor City va a estar protegido de por vida porque nosotros queremos mantenerlo de cliente siempre. Tenemos por eso muchos especiales como, por ejemplo, el cambio de aceite en su auto va a ser completamente gratis hasta que usted termine de hacer sus pagos. Si usted se tarda cuatro años en pagar su auto, bueno, el cambio de aceite nosotros se lo vamos a dar completamente gratis. Pero a continuación vamos a seguir con lo que a usted le interesa, que yo sé que son los automóviles. Y José nos viene a presentar otro, ¿verdad, José? Claro que sí. Mire, si tiene trabajo y tiene algo de enganche, venga a verse esta truquita que está detrás de nosotros. Esa es una Toyota Tundra. Tiene muy buen millaje y viene con garantía. Venga a verla y se va a convencer. Esta camioneta está ideal para todos aquellos hombres trabajadores que vienen a este país a generar muchísimos dólares porque la pueden ocupar para el trabajo, la pueden rotular o hasta pueden también subir a toda la familia y pasear, ¿verdad? ¿Y qué otras noticias nos trae, Pete? Tenemos muy buenas noticias porque tenemos muchos mueblas bien limpios y muy buenos carros. En excelentes condiciones, por supuesto. Quédense con nosotros y háblenos ya. Y seguimos, por supuesto, aquí en el show de Talisman Motor City, donde tenemos los mejores especiales y donde le queremos recordar que aquí en Talisman Motor City tenemos una gran variedad de autos y camionetas en excelentes condiciones. Autos usados y camionetas con pocas millas, por supuesto. Y lo mejor es que tenemos flexibilidad en el enganche. Así que si usted tiene 500 dolaritos, 300, 800, lo que sea, no se preocupe, véngase para acá, pregunte por Pete o por José, ellos son los vendedores estrella, lo van a atender de maravilla en su idioma. Y con ese dinerito usted va a estrenar un auto, como esta camioneta que está a continuación, ¿verdad? Platícanos de ella. Sí, así como miran atrás, qué bonita camioneta, es una 2005 F-150. Si le ha negado un préstamo por ahí, venga a verla, está muy limpio el interior, le damos garantía con su vehículo, véngase para acá. Por supuesto, ya lo dijo José, véanlo bien, vaya a Talismal Motor City y pregunte por él ahí en el 59 Sur, entre el 8 y Bisonet, lo va a atender de maravilla en su idioma en español. O si no, también Pete, que también trae siempre buenas noticias. Aquí también está en Talismal Monster y acuérdense, no tiene que pagar por cambio de aceite mientras que paga su mueble. ¿Qué espera? ¡Hablecha! Y seguimos con lo que a usted le interesa y por supuesto a los caballeros les encantan las trocas y esta es una de las favoritas de ellos, no me dejarás mentir José. No, es un vehículo muy familiar, es una 2005 Chevy Silverado, si quiere llevar a la familia, póngalos todos ahí, le va a gustar. ¿A la suegra? ¿Tú llevarías a la suegra? Tenemos asiento atrás para ella, claro que sí, puede sentarse ahí, tráigasela, tiene buen millaje, tiene su garantía, venga a verla. ¿Qué está esperando? ¡Venga ya! El teléfono está apareciendo en la pantalla, es bien fácil llegar, recuerde, nosotros somos su propio banco y le estamos garantizando el crédito, se acaba de llegar, no tiene licencia, no tiene seguro social, no importa si tiene mal crédito, bancarrota, no importa, de verdad lo queremos ayudar porque aquí tenemos gran variedad de autos que nos acaban de llegar en excelentes condiciones y queremos que se vayan ya en esto que resta del 2012, por eso hemos puesto estos súper especiales y tenemos unos preciazazazos, hable para que usted lo compruebe, ¿verdad Pete? ¿Y qué otras buenas noticias? Acuérdense amigos, nosotros somos su banco, aquí compra su mueble y aquí lo paga y nosotros le ayudamos. Y somos su banco porque tenemos 18 años de experiencia, el teléfono está apareciendo en la pantalla, háblenos y no se mueva. Y aquí seguimos con esta gran selección de automóviles, a continuación ¿qué nos vas a presentar José? Tenemos un 2003 Honda Accord en muy buenas condiciones, bajo millaje, pasó su inspección, venga a verlo, se lo va a llevar. Por supuesto que se lo va a llevar porque este carro es una súper marca, yo tengo uno y no sabes lo buenos que salen los Honda Accord. Sería un carro muy bonito para llevar a la novia este sábado en la noche. Y además la gente, a la novia y hasta a la suegra y a todo el mundo, y además la gente no necesita seguro social ni licencia de Texas, ¿verdad? Eso es correcto, con nosotros aquí en Talisman More City, con que me traiga algún tipo de identificación, ya sea de su país o una identificación de Estados Unidos, nosotros le ayudamos a la reunión. Excelente, quiero más excelentes noticias Pete. Excelentes noticias, todos los datos que tenemos aquí en Talisman More City, viene con dos mil, dos años o veinticuatro mil millas. Pues así, es una excelente noticia, dos años o veinticuatro mil días, millas de garantía. ¿Qué está esperando? Comuníquense, el teléfono está apareciendo en la pantalla, ya sabe dónde estamos localizados, aquí los vamos a esperar a sus amigos de Talisman More City. Mi gente hispana, ¿qué les parecen estos autos y camionetas que les hemos mostrado a continuación? Pues bueno, no me dejarán mentir que esta Kia, que están viendo a mis espaldas, también está espectacular. ¿Qué más trae José? Sí, aquí como miran ustedes, esta lindura de Kia Sorento es un dos mil ocho, está en muy buenas condiciones, su interior está muy limpio, pasó nuestra inspección, siéntase seguro, venga, mírelo y llévese a la casa. Además, platícanos del programa que tienen de referir a alguien. Oh sí, correctamente, lo que estamos haciendo ahora, si usted compra un carro de nosotros y en cierto tiempo nos manda diez personas que usted refiera, ya sean amistades, familiares, nosotros le entregamos el título y no tiene que pagar más. ¿Cómo lo escucha? Si compra un carro, lleva seis meses pagando, en esos seis meses usted recomendó a diez personas que también compraron auto aquí en Talisman, a usted le dan el título y ya no pagan nada de por vida. ¿Otra buena noticia? Sí, acuérdense amigos, aquí estamos con más de 18 años ayudando a la gente hispana. ¡Wow! Más de 18 años, además recuerde que tenemos flexibilidad en el enganche, recuerda no necesita licencia ni seguro social, recuerde que estamos localizados convenientemente y el teléfono está en la pantalla. ¡Vamos allá! José, nos va a platicar de este Chevy Impala 2007 que tenemos a nuestras espaldas, que bueno, bueno, José, le sacaste un 100 escogiendo los automóviles. Este carro es un 2007, bajo millaje, como ustedes pueden apreciar el carro tiene un interior muy limpio y está listo para irse a casa, venga, mírelo, enamórese de él y llévese. Además, no, ese auto está precioso, pero fíjese, usted viene, compra el auto y se va a llevar, si refiere a otras personas, platicame un poquito de eso. Claro que sí, cuando usted se lleva un carro con nosotros, tiene tiempo de mandarnos 10 personas, si refiere a 10 personas de que a que termine su préstamo, usted recibirá el título y no tendrá que pagar los préstamos. ¡Wow! ¿Qué está esperando? Comuníquese en este momento. Y seguimos con nuestras super camionetas aquí en el show de Talisman Motor City. ¿Qué me traes a continuación, José? Lo que tengo a continuación es un vehículo que le va a ahorrar mucho el gas en sus millas, es una 2003 Ford Ranger. Este vehículo le va a dar muy buen millaje, venga a verlo, tiene garantía, no se va a arrepentir. Por supuesto que no se van a arrepentir y luego con la super noticia que les vas a dar del programa que tenemos de referir gente, menos se van a arrepentir, platícales. Sí, lo que estamos haciendo ahora, si usted compra un carro con nosotros y en un tiempo, en un plazo, nos da 10 referencias, 10 personas que vengan a comprar un carro, nosotros le entregamos su título y ya no tiene que hacer más pagos. ¡Imagínese! Dígale a la cuñada, dígale a los primos, dígale a los amigos ahí en su iglesia, todos refiéralos aquí en Talisman Motor City para que su auto sea completamente gratis. ¿Otra buena noticia? Acuérdense amigos, todos los muebles que tenemos aquí en Talisman Motor City vienen con dos años a 24 mil millas en garantía. O sea, usted está comprando pura calidad, tenemos 18 años en el mercado, el teléfono está apareciendo en la pantalla, quédese con nosotros, seguimos en el show. Amigos, hemos llegado al final de este show, el show de Talisman Motor City y no sin antes recordarle todos los especiales que tenemos, por supuesto, como una gran variedad de autos y camionetas usados en excelentes condiciones, tenemos flexibilidad en el enganche. Además, no importa si usted no tiene licencia, aquí lo vamos a ayudar porque nosotros somos su banco, el crédito es garantizado, ábrenlo nada más para que haga su cita, venga el día de hoy y hoy mismo sale manejando. Pero antes de terminar y de seguir con los especiales, José nos va a presentar este último automóvil que está sensacional, José. Sí, este vehículo que tenemos atrás es una troca, es una 2007, es una Ram, muy buenas condiciones, si necesita algo para trabajar, venga a verla, aquí le ayudamos con que tenga trabajo y enganche. Nosotros lo ponemos en esta troca. Definitivamente, platícanos rápidamente del programa de referencia que tenemos. Claro que sí, referencia, si usted compra un carro con nosotros financiado y dentro de un plazo usted nos manda 10 personas, ya sea amistades, gente de la comunidad, nosotros le entregamos su título. ¡Wow, excelente! Para pagar más. De por vida, excelentes noticias, otra noticia buena. Venga a verlos amigos, nosotros le ayudamos, más que 18 años ayudando a la gente hispana en Houston. Ya lo dijo Pete, también José, una servidora de Inora de León, se despiden de ustedes, los invitamos por supuesto a que nos visiten, estamos ubicados en la 59 Sur, entre el 8 y Bisonet, somos sus amigos de siempre, Talisman Motor City. Talisman Motor City nos trae excelentes noticias, tenemos autos y camionetas usados en excelentes condiciones, háblanos ahora mismo y pregunta por todos nuestros especiales. Además recuerda que tenemos flexible en el enganche, el teléfono está en la pantalla, ¡habla ya!